Me siento más de una Estoy más débil que nunca Estoy gritando, dando golpes Nadie escucha, me preguntan ¿Por qué te escudas? ¿Cuál es tu excusa? Les contesto, nunca me escudeos Estoy protegiendo Me siento más débil que nunca Estoy gritando, dando golpes Nadie escucha, me preguntan ¿Por qué te escudas? ¿Cuál es tu excusa? Les contesto, nunca me escudeos Estoy protegiendo No puedo teneros cerca Estoy llorando de la rabia que alberga Una parte de mí que no quiere darse cuenta Mientras hay otra que sí lo manifiesta Estás fracasando en cada acto que has propuesto No creas que te apoyará a seguir con esto Y mucho menos si no vio esfuerzo Lastimosamente se complica con el tiempo Las cadenas no son tan pesadas Más bien son ligeras que pesas mi cuerpo Cuando recuerdo lo que he hecho No puedo evitar preguntarme qué he hecho ¿Qué hiciste? ¿Qué pido? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hará? ¿Qué haré? ¿Qué haremos? No veo nada claro en la oscuridad Esperando que alguien me quiera salvar No dejes que me deje, pero déjame en paz Me miento diciendo que estoy bien así Si lo escuchas, ayúdame a resurgir Me miento diciendo que estoy bien así Si lo escuchas, ayúdame a resurgir Me siento más débil que nunca Me siento más débil que nunca Ayúdame a resurgir Estoy nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-n ¿Cuál es tu excusa?